Hoy nuestro invierno es y el invitado es el bandoneonista, compositor, músico de excepción, renovador de la música de Buenos Aires, Rodolfo Mederos. En alguna época, hace ya unos cuantos años, tuve el privilegio de compartir una gira con Rodolfo. Mientras yo daba conferencias, por un lado, nos invitaban al mismo tiempo a Rodolfo y su quinteto, entonces pudimos intimar bastante más con aquel quinteto extraordinario que tenía Rodolfo, con unos ejecutantes que el tiempo ha mostrado lo valiosos que eran. Y que en ese momento eran chicos, muy jovencitos. Muy, muy jovencitos. Eso también muestra la capacidad de Rodolfo Mederos para elegir colaboradores. Hoy vamos a charlar con él de toda su vida, como hacemos siempre acá, y vamos a irnos al principio. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo es un perro echado en el patio, y las gallinas por ahí, y mi vieja tendiendo ropa, y mi viejo caminando por entre las vías del tren, llegando a casa con su valijita. ¿Valijita de qué? Su valijita de viaje. Él era ferroviario. Era ferroviario. Y cuando venía de sus viajes, yo sabía que algo traería, y algo traería, sin duda. Provincia de Buenos Aires. Nací en el 40, así que estamos hablando del 45, por ejemplo. Sí, que recordás. Sí. Y después estuviste en Córdoba. Después, en la adolescencia, en los 12 años, estuve en Córdoba. Pero, bueno, cada etapa tiene su encantamiento. Pero vamos a quedarnos un poco más en la infancia. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de la infancia? Maravilloso. Además de aquel primer... Y recuerdo las... Dijiste Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. No lejos de aquí. Cerca del Campo de Mayo, para esa zona de San Miguel. Sí, sí. Los recuerdos son maravillosos. Las mariposas que andaban dando vuelta a la tarde, por el patio de la casa, era fantástico. No hay más mariposas. Y se han acabado. Ni siquiera el tango de Lauren, ¿no? De mafia, ¿no? De mafia, claro. Hermoso tango, por otra parte. La verdad es que recuerdo una infancia muy plena, porque mi origen es humilde. Como dije, mi viejo era ferroviario. Y esta situación estaba muy impregnada de mucho afecto, de mucho cariño. ¿Familia grande? No, yo solo. ¿Vos sos? Mi vieja y mi viejo. ¿Entonces eras mimado? Sí. Sí, no sé si... Sí, tal vez. Ese aspecto no lo sea. Pero yo recuerdo que venía del colegio. Siempre cuento estas cosas, ¿no? Escuchaba Tarzán. Seis menos cuarto de la tarde, creo que era. Todos escuchábamos Tarzán. Y Tarzanito. Claro. Hacían las tareas. Y después, más tarde, después de jugar un rato, venía la cena, y ahí, junto con mis viejos, alrededor de la mesa, comíamos y se oía el Glostora Tango Club. ¿El Glostora Tango Club? Que era, perdón, que era la única vía de información musical que teníamos. No teníamos discos. Bueno, en aquella época, los discos existían muy, muy rara vez. Muy poco. Y el que los tenía era el médico del barrio. Claro, sí, sí. Nosotros no teníamos discos. Pero la radio era una buena conexión. Yo recuerdo que el primer disco que compré, que me había costado tres pesos, que era una fortuna en esa época, lo compré también por escuchar el Glostora Tango Club, que estaba antes de los Pérez García. Para mí era un tema religioso. Claro. Entonces, finalmente se terminaba con los Pérez García. Claro, porque empezaba Héctor y su jazz, después los Tortolitos, la pareja Rín Soberbia. Y yo creo que era casi sagrado para nuestra religión. Así como escuchar. Era todo un ritual. Claro, como escuchar Tarsán. Y había como una mística. Por supuesto. Y se escuchaba el programa y casi como que se entraba dentro de los personajes. Y la música era muy, muy, muy importante. Bueno, yo conozco varias personas, más o menos de mi edad y de la tuya, que soñaban con Tarsán, con Tarzanillo. Que era Oscar Robito, era el Tarzanito. Y bueno, nada, así era un poco mi primera infancia. Este es un trencito. Pero todos los chicos queríamos tener un trencito cuando éramos chicos. Y yo no tuve un trencito. Siempre digo que esto lo hice para mi hijo, pero creo que lo hice para él y para mí. Y así pareciera impresionar bastante, pareciera algo complejo. En realidad es complejo. Pero está hecho con, en realidad, nada es comprado de esto. Casi la mayoría de los elementos que están acá son sacados del tacho de basura. Yo soy bastante reciclador. Estos son latas de café. O caños de desagüe. Estos son palitos de helado. ¿Cómo se llama? Esta valla que dice aquí. Estos arbolitos son hechos de arbolitos de Navidad, que se han sacado. En fin, cada uno de los elementos que están transformados acá han venido de un mundo prácticamente inservible. Pero yo creo que las cosas sirven, siempre sirven. Solo hay que pensarlas y tener ganas de hacer. Un día hay que ubicarse en una geografía donde el barrio era un área despoblada. Nuestra casa y probablemente una casa por allá, las dos cuadras y otras más allí. Y en general mucho verde, muchas calles de tierra. Las vías, estábamos al lado de las vías. Y un día aparece un vecino nuevo, construir su casita con sus propias manos, que era un hombre de misiones, un polaco misionero, seguramente amigo de mi padre. Mi padre hacía el tramo este hasta la Mesopotamia. Y vino a hacer su casita. En el ferrocarril que después fue Urquiza. Exactamente. Te lo digo porque yo vivía en Urquiza. Y por ahí pasaba, atrás de mi casa. Yo estaba en Urlingan. Claro. En la confluencia de la ruta 8 y no sé cuál era la otra. Y este hombre terminando su primera habitación, aún sin revoque todavía, hace una pequeña reunión entre los que íbamos a hacer sus vecinos, mis viejos y dos familias más. Así que siempre recordaré ese domingo, mi vieja preparó los pastelitos, que muy ricos los hacía, con dulces de membrillo, que es como tienen que ser. Así que esa tarde siempre la veré a ella, nos veré a los tres cruzar la calle. Mi padre se había puesto un traje, el único que tenía. A mí más o menos me arreglaron. Mi madre se puso un poco de cosas. Y después iba con su mano y el plato con sus pastelitos tapado como un repasador. ¿Cómo se hacía entonces? Sí. Y ahí transcurrió esa tarde muy linda. Yo escuchaba que ellos acharlaban y se reían, y se tomaron mates y se comieron los pastelitos. Y al caer la tarde, ya a la hora del crepúsculo, este hombre saca de una caja negra algo fantástico. Un baldo negro. De manera aficionada. Él tocaba ese repertorio de Paul Cachamamés y Galopas. ¿Qué edad tenías en ese momento? Cinco años. Y se pone a tocar y yo, evidentemente, debo haber quedado muy impresionado por este fenómeno. Un semejante artefacto con movilidad propia como es el bandoneón. Es el único instrumento que se mueve, sonando de tal manera. ¿Y en ese momento llega a vos el bandoneón? En ese momento llega. ¿Te imaginas que al día siguiente, cuando vine del colegio, fui a buscar el plato que había quedado de los pastelitos, pero miraba a ver dónde estaba el bandoneón, en la casa de este hombre. Y esto me seguía trabajando con el cemento y la arena y los ladrillos. Y entonces arrimó una silla bajita y me dijo, sentate. Y me senté y me puso el bandoneón, porque se había dado cuenta. Claro. Y yo, bueno, la escena es cinco de la tarde, las gallinas por ahí, los pajaritos y el perro, los perros echados. Y yo en una silla de esas de mimbre, con un semejante artefacto que me llegaba hasta acá, y él se fue a trabajar. Me dijo, a ver si tocas algo. Y me quedé ahí en medio de la tarde. Esto fue maravilloso, la verdad. Y empecé a intentar hacer cosas. ¿Qué cosas? A trasladar lo que venía del Glastrola Tango Club, porque en realidad es eso. Uno, en definitiva, es más que una especie de vasocomunicante. En realidad, traslada de un lado a otro, ¿no? De una generación a la siguiente. Sí, pero hay que tener un oído privilegiado para poder hacerlo. Sí. Bueno, eso fue un buen entrenamiento auditivo también. Claro. Mis clases de audio perceptiva empezaron ahí. Empezaron ahí. Sí, bueno. Y al tiempo tenía un repertorio, ¿sabés? De cosas. Tal vez incompletas, tal vez, qué sé yo. Pero las tenía, y se ve que el oído no funcionaba tan mal. Y los vecinos, ya este hombre me dejaba, me empezaba en el instrumento, yo me lo llevaba a casa algún domingo y tocaba en el patio. Y venían los vecinos y volvían los pastelitos y los mates y hasta bailaban y todo. Y yo tocaba. La verdad es que es fantástico. Es fantástico. Hay una pequeña anécdota que también siempre cuento y que te la voy a contar. Cuando esta felicidad a la que me estaba refiriendo, un día se nubló porque escuché que mi madre le dijo a mi viejo, al nene, hay que hacerlo estudiar. Música, ¿no? Y esto, que venía hasta ahora de una manera salvaje y muy libre, en esa corta edad yo ya sentí que esa... Era una coacción. Ese proyecto se amenazaba con el placer, ¿no? No me equivoqué. Por supuesto fui un maestro de barrio. ¿Qué te hacía estudiar? ¿Qué te hacía estudiar el solfeo? Y que detrás de sus gruesos anteojos y enormes bigotes, me dijo muy sermónicamente, que no me entere yo que estás tocando tangos en tu casa, acá hay que hacer las escalas, los arpegios, todo esto. Esa insalubridad que para esos años, para la edad de cinco años, es terrible. Por supuesto yo no era un buen estudiante, porque entre tocar palomita blanca y hacer la escala de re mayor, no había mucha elección. Pero eso fue generando como una especie de sentimiento de culpa, porque yo me daba cuenta que para los bolsillos flacos de un ferroviario pagar clases extras y más adelante comprarme un bandoneón era una proeza. Y yo sentía que no estaba retribuyendo a esas expectativas que los viejos, con un hijo único además, deberían tener, sin duda. Pero era más fuerte que yo, era más lindo tocar. El pasador de Bella Morena que... Y seguro. Y un día caminando por el barrio con mi vieja, nos encontramos con este maestro, a lo cual a mí me deja petrificado de miedo. Y por supuesto, la pregunta que te imaginarás, como, buenas tardes señora, buenas tardes señor. ¿Cómo anda el nene? Pregunta mi madre. Y el hombre me mira serio e indulgentemente, en un momento así, último. Le dice, bueno, un poco lento señora, la verdad, un poco perezoso, pero esperemos que de a poco vaya. Y mi madre, sintiendo que esa no era muy halagador, le dijo, ay, usted no sabe cuántos tangos toca en casa. Pero bueno, este... ¿Cómo te habrás sentido? Muchas músicas de esas que a veces tocamos por ahí han surgido acá, con el martillo en mano. Uno a veces piensa que el músico está con el pelo largo, sentado al piano, al instrumento que fuere, con sus manos limpias, sus dedos largos, frágiles, y pensando ensoñadoramente en la música y en imágenes que bajan de alguna entidad celeste, ¿no? Y sin embargo, yo muchas veces estoy martillándome un dedo, cortándome, enderezando un alambre, y ahí también salen... ...